Mamá, ¿no vamos a esperar al agente Romero? No, hija, si lo esperamos puede ser demasiado tarde. Corre, por favor, súbete al auto ya. Ándale, hija. ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡No! ¡Hija! 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 No, 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 no. Voy a subir el video de tu muerta a esa página que hiciste con tus amigas. Así que ahora tú vas a estar en el banquillo de los acusados. No, por favor, no lo hagas. En esa página solo queremos denunciar, hacer justicia. ¡Justicia! ¿De qué me hablas? ¡Eso no es hacer justicia, niñita estúpida! Yo sí le voy a hacer justicia al maestro Gustavo. Era mi prometido. Me iba a casar con él y ustedes me lo mataron. Mataron. Perdóname, estoy muy arrepentida por todo el daño que le hicimos al proveedor. De verdad no fue nuestra intención, no, por lo menos no la mía. No la mía. Demasiado tarde para arrepentirte. Mujer, maravilla. Sé feliz. Vas a acompañar a tus amigas en el infierno. No, 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 por favor, no. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Abrá más en la nuca! ¡Órale! Quedas detenida, Dinora Vázquez. Por homicidio, privación de la libertad e intento de asesinato de la persona de Inés Lascuray. Yo solamente estaba haciendo justicia. ¡Justicia por todas las personas que han sido difamadas en la red! ¡Justicia por mi prometido, al que le destruyeron la vida! Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. ¡Llévensela! Yo solamente estaba haciendo justicia. ¡Yo aquí soy una vengadora! ¡Ustedes, vámonos! ¡Órale! ¡Mamá! ¡Chiquito! ¡Mamá, tuve mucho miedo! ¿Cómo, cómo me encontraron?